Hola, ¿cómo estás? Ay, mira, necesito una bolsita de regalo. Eh, no, ni muy grande, ni muy pequeñita. La necesito como te... Sí, pero sin Mireya, sin este escarchadito por acá. Eh, no, 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 así no. Tan sosa no, tan simplona no. Sí, está muy linda, pero no. Es que no la quisiera como tan larga. No, tan colorinchuda, no, ni modo, pues, ni riendo. Es que esto sí está muy fuerte. No, 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 ya te había dicho que sin escarches. Es que mira, yo la que quiero es ni muy grande, ni muy pequeñita. O sea, que me sirva para un regalito que voy a... No, más grandecita que esa. Ay, no, 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 demasiado color para mi gusto. Ay, no, 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 ¿qué es esto? ¿Cuándo les vuelve a llegar pedido? ¡Ah, ustedes las hacen! Ay, ¿qué me han dicho? Quisiera que me hicieras una hora para la tardecita con... No, 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 esta frase no me gusta. No, no, no. No, no, ni un color tan fuerte de esos tampoco. Pero me lo pueden hacer para ahorita. No, este verde ni riesgos. ¿Sabes qué voy a hacer? Estoy pensando... Los colores están demasiado fuertes, por Dios. Mira, voy a ir allí a comprar otra. A ver si de pronto tienen más surtido. Porque es que la verdad, la verdad... No, no, no me están mostrando como lo que yo necesito. Y no... ¿Cuándo les vuelve a llegar? No. No, no, este azul ni riesgos. No, no, no. No, no es la que... No me estás... O sea, no me estás haciendo... Parece que yo no me estoy haciendo entender. En serio. Hagamos una cosa. Yo voy. Y si alguna cosa... Me imagino que en otra parte deben de tener mejor surtido. Y si alguna cosa yo vuelvo. Listo. Te agradezco mucho. Muchas gracias.